Sí, hemos llevado adelante una audiencia de juicio abreviado a un joven de apellido Varas, que fue descubierto y se le formalizó una investigación ahora dos meses atrás, por el delito de uso de instrumento público adulterado. Este joven se había presentado ante las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia en una área específica, a los fines de que lo matricularan como enfermero, presentando un título de enfermero supuestamente expuesto por la Universidad Católica. Estaba cumpliendo tareas como enfermero en el hospital privado. O sea, había presentado la misma documental en el hospital privado, lo habían contratado a modo de prueba y ante la publicidad del caso lo echaron. Por esa razón se le amplió el objeto de investigación hoy día y se logró un juicio abreviado en el cual fue condenado a tres años de prisión en suspenso, más trabajos comunitarios.